de la Cámara de Representantes. No es verdad. Primero la enmienda fue para el agua. Eso era para construir proyectos de agua, no era para comprar tierra. La segunda parte es que esas tierras son tierras privadas. El Estado sí puede usar el poder del Estado en venir y comprar tierras privadas hoy en día. Pero había una opción para comprar tierra que no se ejecutó y se perdieron más de, ¿cuántos? 160 mil acres creo que eran. Sí, pero eso fue en el año yo creo que 2009. Pero teníamos la opción para comprarla hasta hace muy poco y el gobernador no quiso ejecutar esa opción de compra. Pero esa opción también fue en el medio de la recesión económica. Pero todavía había tiempo de comprarla. Pero bueno, seguimos. Fuera de eso, el plan que están presentando hoy en día no tiene sentido porque el agua a la que está contaminada, la gran mayoría viene del norte al agua. Pero si tuviera sentido, ¿ustedes aprobaran el dinero? Bueno, si tiene sentido, en los ingenieros, la gente del medio ambiente, si todos nos dicen, bueno, tiene estos sentidos, yo creo que la gente lo va a considerar. ¿Tiene sentido tener algas verdes? No, no tiene sentido. ¿Hay manera de evitar las algas verdes? Bueno, las algas verdes, la gran mayoría están en el condado de Marden, que es al norte. Pero no importa dónde estén. Ustedes son representantes estatales de todo el estado. Sí, todo se puede evitar. Yo creo que casi todo en la vida se puede evitar. Pero ¿de qué manera? La parte de la manera es que tenemos que parar. Filtrando, todo lo que dices, filtrando las aguas y no descargándolas hacia el este o hacia el oeste, porque están creando el problema en el río San Luce, etc. No, hasta eso no es suficiente. Una enmienda que pasamos en Tallahassee fue que las personas hoy en día no deben de tener tanques sépticos atrás de la casa. Exacto. ¿Y eso ayudaría? Sin lugar a dudas, ¿qué eso ayudaría? Pero ¿qué pasó? Lo pasamos. El gasto es extraordinario. Las personas no quieren gastar los 10, 12, 15 mil dólares en cambiar los tanques. A los dos años lo tuvimos que anular porque la gran mayoría de las personas no lo pueden pagar. ¿Qué es tu posición en este tema? Mira, los científicos están de acuerdo. La forma más rentable de solucionar a lo largo de estos problemas de agua es restaurar el fluyo lo más que podemos del agua natural del norte hacia el sur. Y la parte más crítica de eso son los terrenos al sur del lago Ochovi para restaurar ese fluyo, para que no hay descargas de esta agua contaminada y para que a lo largo se puedan restaurar varios otros problemas. Y el hecho, como dices, la enmienda 1 fue aprobada para más del 70% de los votantes. Ese dinero la legislatura lo pone en un trust fund que se llama el trust fund de adquisición de terrenos. Así que el propósito de la enmienda, tú lo puedes leer, dice adquirir terrenos. El trust fund donde van los dineros dice adquirir terrenos. Es un propósito que los votantes dijeron que quieren aprobar esto porque para los votantes es importante a lo largo el medio ambiente, pero también la economía. ¿Y por qué ellos no lo hacen? Mira, es por el cabildeo que hay en Tallahassee. ¿De cabildeo de quién? De las industrias agrícolas. ¿Que no quieren que le compren las fierras? Que no quieren. Y parte de la razón es admitir que por décadas el hecho de que hay tanta contaminación tiene que ver con esas industrias. Pero segundo, tiene que ver con que esas industrias tienen, la industria a su carrera, es la que tiene los terrenos que necesitamos al sur del lago de Quichol. Y ellos quieren hacer negocio bien fuerte para bloquearlo hasta que el precio es lo máximo que podemos hacer. ¿Y hasta dónde podemos aguantar? Hay pocos periodistas que han criticado más a la industria azucarera floridana que el que les habla. Pero en el caso actual, no estamos hablando de la restauración de los Everglades para anular o combatir la eclosión de bacterias conocidas como algas verdes. Eso está relacionado primero con las condiciones de los diques del lago Quichol, que están en un estado calamitoso. Pero al mismo tiempo, el flujo principal de contaminantes viene del norte del lago hacia el sur. Las tierras agrícolas de la zona agrícola azucarera principalmente están al sur del lago. ¿Podemos comprarlas? Existen leyes, existen negociaciones con el gobierno federal. Es verdad que empezando con Jeff Bush han reculado, han dilatado esto. Pero en la actualidad para combatir la eclosión de la alga verde tenemos que ver la contaminación al norte del lago. Y como decía el representante Trujillo, el crecimiento y también las zonas agrícolas que están contribuyendo a estas aguas putrefactas que a su vez tienen que liberar hacia el este, creando o contribuyendo a la plaga esta que va a acabar con la industria turística de esa zona. Bueno, algo que dijo el representante Rodríguez que no es cierto es que la industria agrícola, además los azucuereros, nunca le han dicho a los representantes necesitamos X precio. Ellos no tienen ningún interés en vender, son tierras privadas. Cuando hicieron el primer contrato, sí, había un precio que tenían que comprar. Había un trigger price. Sí, había un precio. Y al final no lo querían. Pero nunca es que, porque nosotros lo queríamos hacer. Lo que ayudaría más al agua, que no se estanque, es la calle 8. La calle 8 de la parte de Miami-Dade County hasta Collier County, de ahí no puede correr el agua. El agua se estanca ahí. Si abren y hacen suficientes puentes, el agua puede correr desde Quesemi, por todo el lago, hacia el sur, hasta el discharge que viene en Vesquembe. Se me acaba el tiempo, pero los quiero invitar ahora a un programa especial sobre este tema, porque me parece que es demasiado importante para abordarlo en tan poco tiempo. Y con diagramas, mapas. Vamos a hacerlo la semana que viene. Es bastante complicado, ¿no? La semana que viene, ¿no puede? No, yo estoy disponible. Vamos a hacerlo. Regresamos en solamente unos segundos. ¡Gracias!